Estamos trabajando en barrios del noroeste de la ciudad, en Hostal del Sol, San Eduardo y Aldea, en una nueva prestación de servicio de recolección alterna. Nosotros vamos a estar trabajando en una frecuencia de lunes a sábado de recolección de distintos tipos de residuos. Algunos días a la semana pasamos y recolectamos orgánicos, otro día recolectamos restos, otros días verdes y voluminosos y además funcionamos con el esquema de reciclables en centros de recepción. No significa un extra para el personal de recolección, porque lo que se hace es adaptar según el tipo de residuo el día en que pase el cambio. Exacto, el vecino lo que tiene que hacer es separar en su casa en tres y depende el día, el tipo de recolección que le toca, saca una u otra bolsa de residuos. La verdad que esto nos ayuda a seguir fortaleciendo algunos esquemas que venimos trabajando desde el municipio, fortaleciendo la fracción orgánica, que es la mayor cantidad de generación de residuos que tenemos hoy. Ustedes saben que en la ciudad de Rosario nosotros de la recolección diaria tenemos unas 800 toneladas día. En nuestra planta de compostaje estamos procesando aproximadamente entre 120 y 150 toneladas. Y esto lo que viene es a fortalecer esa línea de tratamiento de orgánicos para poder generar un compost de mayor calidad. ¿Cuál es la recepción de los vecinos? Que evidentemente deben tener que adaptarse al sistema. Sí, la verdad que nosotros venimos trabajando desde diciembre con los vecinos, primero realizando algunas encuestas. Esas encuestas nos han arrojado como resultado que son buenos barrios para trabajar estos temas, porque el 90% de los vecinos está de acuerdo con esta iniciativa, hay un 30% que ya composta en su casa y además un 40% aproximadamente de vecinos ya separa reciclables.